De docentes a piqueteros, por David Galeano Olivera. Sorpresas te da la vida, dice el famoso Ñenga, y quién lo hubiera pensado, cuán cerca de la verdad está. Hace unos días no más, los docentes de la UNA, de manera cotidiana, orientábamos las clases, evaluábamos tecinas, o escuchábamos trabajos de algún grupo de estudiantes. Pero de la noche a la mañana, cambiaron nuestros roles. La universidad cerramos y salimos a las calles, en el rol de piqueteros, reclamamos entre todos la nivelación salarial. Con carteles y pancartas, con cantos y batucada, empezamos a marchar y a cerrar todas las rutas, exigiendo a la autoridad un mendrugo, una migaja, nada justa y nada digna. Qué injusta que es la vida y qué hipócrita es la gente. Nos exigen calidad y otras cuestiones más, y a cambio nos ofrecen un salario que le embú. Espero que llegue el día en que mi sueldo se acerque al del mozo del Congreso, o a aquel de ese señor que maneja el ascensor de la mentada Itaipú. Cómo me dueles, Paraguay, patria noble y tan querida. ¿Cuándo llegará el día que salgas de ese infierno de miseria y de ignorancia, y que patriotas de verdad te conduzcan a la cima, y que siempre antepongan a la educación y la docencia, como razones supremas del desarrollo y progreso? Cuánta vergüenza siento de las autoridades de turno, que lejos de priorizar a la educación y docencia, la denigran y degradan cada día mucho más. Ojalá de alguna parte surjan hombres y mujeres que con voz potente alaben y por siempre reivindiquen la labor de los docentes. Cómo me dueles, Paraguay. Paraguay, Paraguay. Paraguay, Paraguay. ¡Gracias!